Hola que tal, yo soy Pedro Gas y bienvenido a la guía de trucos avanzados de speedrun, en esta ocasión vamos a ver lo que es el Banshee Teleport Si tú ya viste mi guía sobre cómo entrenan los speedrunners, esto se te va a hacer bastante familiar Si no lo has visto, ve a verla porque aquí te voy a enseñar a usar esta herramienta Si tú estás en consola, lo lamento, vas a tener que jugar este nivel de manera legal Pero para practicar, si tú estás con lo que es Master Chief Collection de PC, ya sea en Steam o de Microsoft Store Vas a tener que usar para poder practicar el B40, el 337.3 pre-TP, este de aquí Simplemente lo seleccionas, le das cargar, lo vas a tener aquí y puedes después usar el Safe Trainer para hacer el Core Load Si tú estás con la versión de Microsoft Store, vas a tener que convertirlo a punto de control Pero no necesitamos eso, vamos a empezar Simplemente a la hora de tu primer F4 o la tecla que tengas va a estar aquí Como te digo, si estás en consola, vas a tener que aventarte todo este nivel para poder practicar esto Ven hacia acá Y vas a venir a la puerta, al final de este puente Te vas a bajar y vas a entrar rápidamente a la Banshee Y la puerta se va a abrir Gira a la derecha, después gira a la izquierda Y la Banshee va a entrar Si por alguna razón eres muy lento y se te atora la Banshee aquí, no te preocupes Simplemente baja y vuelve a entrar de nuevo Como puedes ver, la puerta se abre Ahora, para forzar la Banshee adentro del edificio bien Vamos a ver, a chocar contra la pared Vas a ver hacia arriba y después bajar la mira hacia abajo a la izquierda Apuntando a esta esquina que está aquí Esto va a hacer que tu Banshee quede atorada A ver si puedo darte una visión Como puedes ver, la Banshee queda atorada aquí Lo único que hay que hacer ahora es girar a la derecha Después girar a la izquierda y la Banshee va a empezar a avanzar Ya que estamos en este pasillo, seguimos Y hacemos otra vez lo mismo Hacia arriba, hacia abajo a la izquierda Ya que choco en el piso, giro a la derecha Giro a la izquierda Y la Banshee avanza Llegamos a esta puerta y hacemos exactamente lo mismo Me bajo, entro Y listo Vamos, estamos aquí Ahora, aquí este es el primer teleport Para esto debes de tener en cuenta Este, es lo que te voy a enseñar Vas a colocar la trompa de la Banshee Justo en esta línea que generan estas figuras Si te das cuenta aquí hay muchos dibujos Muchos adornos Y después también aquí hay muchos adornos Vas a irte sobre la línea o la columna Que tiene menos adornos Entonces simplemente coloca la punta de la Banshee Más o menos por ahí Y lo que vas a hacer Va a ser echarte de reversa Hasta que tu mira Este Por tocar esta línea que está aquí Si te das cuenta no es muy difícil Es Déjame me bajo de nuevo Para explicar Es Una Dos La tercera línea Así es como te puedes ubicar Entonces simplemente en la tercera línea Más o menos quieres que tu Banshee Este apuntando O que quede la parte de arriba de la mira De la Banshee Más o menos por ahí Ahora Lo que vas a hacer después de esto Es asegurarte de que aquí hay dos líneas Una así y otra acá Quieres que la parte de abajo de tu pantalla Quede de manera paralela A lo que son estas dos líneas que están aquí Entonces simplemente imagina que Que están de manera paralela Más o menos así Tampoco es muy preciso Y acuérdate de que quede sobre esa línea Lo que voy a hacer ahora Siempre viendo hacia abajo No se te olvide que siempre estás viendo hacia abajo Ya que estás posicionado Simplemente Bájate Y tu Banshee va a quedar colocada de esta manera Vente al lado derecho Y camina de tal manera de que ya no puedas avanzar Ya que estás aquí Vas a mirar justo Entre esta línea que está aquí Y esta figura Como triangular que está acá Vas a colocar tu mira más o menos por ahí Ahora vas a pegarle a la Banshee Y ya que la moviste Vas a caminar hacia acá Y vas a quedar atorado de nuevo aquí Ya que estás aquí Lo que vas a hacer es Oprimir Caminar hacia adelante Y vas a darle un golpe a la Banshee Justo en esta mancha que está acá Si te das cuenta Ahí hay una pequeña manchita Entonces más o menos Apunta por ahí No es muy preciso Camina hacia adelante Y pégale Vas a terminar ahora aquí Ya que estás aquí Simplemente apunta ahora A este pequeño puntito Que está aquí Como puedes ver No es muy difícil Este punto que está aquí Y te vas a mover hacia la derecha Fácil Te mueves a la derecha Y vas a terminar allá Aquí quedé mal posicionado Pero fue un teleport muy pequeño Entonces lo voy a hacer Lo voy a hacer de nuevo Más o menos así Me bajo Vengo acá Le pego allá arriba Le pego a la manchita Que está aquí Miro hacia este punto Y me muevo a la derecha Y si lo haces bien Vas a terminar justo en esta pared Como puedes ver Es bastante sencillo Y el margen de error No es demasiado Simplemente por ejemplo Si terminas un poco más adelante Lo que deberías Lo que voy a hacer es Termine un poco más adelante Hacemos exactamente lo mismo Me coloco aquí Le pego Le pego Apunto Me muevo a la derecha Y como puedes ver Estoy de nuevo aquí Si vas muy hacia adelante Vas a terminar adentro De esta pared Técnicamente afuera del mapa Y no quieres que eso pase Entonces ten bastante cuidado Igual si te echas mucho hacia atrás No habría mucho problema Más o menos por aquí Estamos de acuerdo Me bajo Vengo aquí Le pego Le pego Me muevo Y como puedes ver Estoy otra vez aquí Es exactamente la misma salida Si ahora tú estás muy hacia la izquierda Aquí sí puede que falles Entonces no te vayas muy a la izquierda Tampoco te vayas muy a la derecha Quieres estar más o menos en el centro No es muy preciso Así que por eso no te preocupes Simplemente Vamos a hacer de nuevo Espera, espera Si, estamos paralelos No estoy seguro Si estoy paralelo Es algo Algo complicado Eso de estar paralelo A veces los ojos se engañan Le pegamos aquí a la manchita Y me muevo Perfecto Ya que estamos aquí Vamos a tomar ahora La banshee que está allá Esto igual no No es difícil La verdad es que muchos lanzan una granada Para poder ir más rápido Tú no te preocupes por eso Lo que vas a hacer ahora Es venir volando de este lado Y vamos a hacer casi lo mismo Vas a girar Y vas a empezar a avanzar De tal manera de que quieres que tu banshee Quede más o menos entre esta esquina que está aquí Y la esquina que está acá Más o menos quieres que quede a la mitad Siempre ve hacia esas dos esquinas Y intenta quedar en el centro Vas a moverte de tal manera De que ahora la parte izquierda de tu mirada La parte de abajo de la izquierda Quede en el centro de este cuadro que está aquí De este rectángulo Y te das cuenta Hay uno, dos, tres rectángulos Quieres estar en el medio del rectángulo del centro Entonces sigo avanzando, sigo avanzando Y ya que vamos a llegar al rectángulo del centro Me freno, ok Siempre no se te olvide Viendo completamente hacia abajo Me voy a dar un punto de control Para mostrarte esto de diferentes maneras Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo Vengo aquí Le doy un golpe Y ahora, el segundo golpe No lo voy a dar a la mancha que está ahí Le voy a dar a este cuadro negro Si te das cuenta Tiene dos cuadritos negros la banshee Le vas a dar al que está en la derecha Le pego ahí Y después exactamente lo mismo Veo la manchita y me muevo a la derecha Si haces esto vas a terminar ahora justo En lo que es el final del nivel Simplemente es cuestión de activar esto y acabar Como puedes ver el posicionamiento No ha de ser muy preciso Si te das cuenta me voy a mover Un poco más hacia adelante No debería de haber ningún problema Me coloco ahí Vamos a hacerlo de nuevo Vengo aquí Vengo acá Le pego a esta Y me muevo a la derecha Como puedes ver Entré Pero al mismo tiempo quedé afuera O sea Salió la teletransportación Pero quedé Porque estaba muy hacia adelante Entonces ten cuidado No quiero estar muy hacia adelante Nada, ¿qué pasa? Estamos muy hacia atrás Ok, veamos qué pasa Ahí estamos muy hacia atrás Vengo acá Le pego Le pego Manchita Y me muevo a la derecha Como puedes ver estoy acá Entonces podemos quedar algo atrás Si no hay mucho problema Simplemente vengo Y activo esto Y como puedes ver el nivel termina Entonces Esto es todo lo que debes saber Sobre las dos teletransportaciones Que hay en este nivel No es este Mucho problema Lo que sí es que Puedes teletransportarte Donde no es si morir Así que ten bastante cuidado con eso Ten bastante cuidado con eso Ya sabes Vámonos de aquí Y gracias por ver